Quiero que veas los risueños que se tiene. Me molesta terrible. Y de repente yo voy a intentar darle un beso, ¿no? Y en eso hice un sonido como... No sé, como algo raro. Y él... Ajá. Bebe, bebe, todo el tiempo sonrisas. Así hizo. Yo dije, obviamente... Todo el tiempo sonrisas, los ejes del cuerpo se buscan. No me va a molestar y no lo va a decir. Y él dijo... ¿Qué fue ese tono? Los ojos le brillan, la pupila está dilatada. ¿Y lo que hiciste, mami? ¿Qué es ese ruido, chica? Sí, sí. Si no te hubieras dedicado a la actuación, ¿a qué te dedicarías? Sí, no me hubiera dedicado a la actuación. Y además ve con qué paciencia, con qué amor le contesta cada uno. Ahora ha sido... Béisbolista. Come todos los días, chicles de béisbolista. Eso sí, ¿verdad? Eso es verdad. Yo soy fanático de chicles de béisbol. Va dejando basuritas por todo el set. Ah, por aquí pasó. Por aquí pasó, William. Bueno, bueno, además se conocen muy bien. Hasta sabe que deja basuritas, ¿no? Y hacen posturas, espejo. Mira, cuando él... Cuando él cierra la postura, ella también... ¿En algún momento gracioso los dos en alguna grabación? Todo el tiempo. Rápido, que se te venga a la mente. Mi mente no es como la tuya. Mi mente no es como la tuya. Y los dos se ríen al mismo tiempo. Yo soy Marifer Centeno. ¿Tú qué opinas? ¿Química de amistad? ¿O química de algo más? Ay, pero qué bonito es el amor, ¿verdad? Pero sobre todo, la seducción. Quiero que veas cómo los cuerpos se buscan. Él se ríe de todo y ella también. Una de las cosas más importantes. Random de ustedes. No, no, la vez que te di un beso. Mira, nada más. Y eso sí, el contacto visual, mucho más que evidente. Hay quien dice que es solo una amistad, pero... A ver, la amistad también es una forma de amor y es de las más bonitas que hay. Pero quiero que vean como... Dí la verdad, Will. Dí la verdad. Primero, no es que como para ver... Número uno, quiero que vean como cuando ella se ríe, él se ríe. De todo lo que ella, él se ríe, él también la hace reír. Una de las cosas más importantes cuando hay química entre dos personas es la risa. Me genia, ¿cómo no soy así? Yo no lo podía creer. ¿Cómo cualquier cosa? Come todos los días un sándwich cubano. Aquí les digo... Y nota como ella hasta le brillan los ojos y él... Los ingredientes de lo que trae un sándwich cubano. Entonces, ¿cuál es tu secreto para verte así de bueno té? No sé por favor. Ay, gracias, amantía. Ay, gracias, amor. Y quiero que veas como la expresión. Mira, me queda clarísimo que se llevan muy bien. Los cuerpos se buscan. Qué hermosa que tú eres. Mira, una de las formas de liberar tensión es aplaudir. Entonces, el hecho que la haya aplaudido es porque se pone ligeramente tenso cuando está con ella. ¡Ay, qué bonito! Es la random de ustedes. No, no, la vez que te di un beso y que sonó. Y que me molestaste horrible. Mira, los ojos como aborregados, que también tienen que ver con el lenguaje del amor. Mira nada más cómo se le queda viendo a ella, con qué admiración, con qué respeto, con qué cariño. Digo, yo no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que queda muy claro que aquí hay algo más que algo meramente laboral. Quien es muy agradable.